Vamos a hacer una pequeña introducción al circuito controlador de servos de cuatro canales, que es este que veis aquí. Y bueno, como podéis ver es muy pequeñito, está todo bastante comprimido para poder esconderlo fácilmente y a la vez poder proveer mucha funcionalidad. Este circuito es capaz de controlar cuatro servos con un mando a distancia. Por ejemplo, podemos con un mando a distancia ir controlando cada uno de los servos. Además nos permite seleccionarles la velocidad, como se puede ver que ahora no están yendo rápido, están yendo bastante lento. Cada servo se les permite seleccionar una posición de inicio y una posición final, es decir, ahora están moviéndose unos 90 grados, pero podrían moverse en todo su rango, que podrían ser hasta unos 180 grados aproximadamente. El circuito tiene cinco modos de funcionamiento, uno sería el momentáneo, otro es el alterno, enclavamiento, momentáneo secuencial y alterno secuencial, que os explicaré en otro vídeo qué son esos modos. Además tiene un amplio rango de voltaje de entrada, que va desde los 3 hasta los 15 voltios aproximadamente, y también dispone de una conexión opcional que nos permite alimentar a los servos de manera independiente a lo que alimentamos el circuito. Y bueno, esto sería un poquito un resumen así por encima, para que podáis saber de qué consta el circuito controlador de cuatro servos por mando a distancia. Gracias. 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 Gracias.